Ahí, ahora sí. ¿Qué tiempo tiene el tema? Es el tema nuevo, tiene alrededor de dos semanas. De dos semanas. Dos semanas y está sonando bien en la radio, gracias a la gente de los medios de comunicación que me han pautado el tema, los directores y el público en la calle. No tengo con qué agradecerle eso. Respira profundo. Vengo con una pregunta fuerte para ti. Hay una tendencia callejera dominante en este momento. Yo siento, se lo he dicho a JM, bar de veces, que tú tienes las condiciones y tu grupo para ser líder auténtico. Dame tiempo. Pero ya yo soy número uno. Yo soy número uno en la calle. Y quiero decir otra cosa de más. JM, 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 JM. Este cuerpo, un poquito panzón en esta oportunidad, de acuerdo, no le pertenece a nadie sino a ese que está ahí. Me declaro tuyo. Eso sale caro, Michael Miguel. A mí me importa. Está aquí. Mi cuerpo es mío. Ah, no, ya, ah, perdón. Eso sale caro, Lina. Está bien, no sé. Teléfono para información y contacto. Aguántate. Teléfono para información y contacto. Sí, aquí. 809-598-25-4. Claro, y es tuyo, el poder es tuyo. Ey, qué pasó ahí. Ey, qué fue, qué fue ahí. No, tranquilo. Olvídate, olvídate. Pues quíteselo, quíteselo. Me declaré enamorado de esa mujer, ya. Ey, ey. Dime tú. Oye, tú eres un hombre de dos meses. Tú eres ahora mismo. Todas las vainas que vengan y que sujetadas, se fueron a ti. Tú eres el hombre del momento. Sujeto cualquiera. Este es el que tiene la vaina, el papá, el mambo. Un capricorco, J.M., mi hermano. Vámonos. Él me regaló los cordones de los tenis. J.M.? J.M., mi hermano. Vámonos. Punto final. Arno. Un abrazo de la semana. Ya, dice así.